Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como ustedes pueden leer en el título estamos en el account tour de los 5 millones aunque este account tour yo creo que se los debía haber traído desde hace unas cuantas unos cuantos videos atrás entonces si como ustedes pueden ver actualmente nosotros contamos con 5.488 millones de potencia casi 5 millones y medio entonces podemos decir que es el 5.5 millones account tour les debo el de 5 millones porque ya nos pasamos y pues bueno pasemos a lo que más nos interesa no bueno ver cómo va nuestro perfil estos son los stats las estadísticas que tenemos actualmente he incrementado mucho las victorias pp porque regresé a jugar bastante lo que son los las arenas para poder conseguir runas y sobre todo si ustedes están viendo este video ahorita lo están viendo el 6 de noviembre tal vez o el 7 y estamos haciendo una preparación que también les voy a ir comentando para la exploración de necrópolis porque quiero ser uno de los primeros 10 en explorar el necrópolis bueno mis títulos no han cambiado mucho la verdad el nuevo título que tengo es el peleador de la batalla de superhéroes este es un título único que nos dieron a las 8 personas clasificadas en el battle realm brawl que fue el evento que en el que nosotros asistimos y quedamos en segundo lugar entonces ese título es exclusivo para las 8 personas que llegamos a clasificar ok y este imagen de perfil es más que nada una ballenita esa ballenita creo que se lo dieron a todas las personas que asistieron al evento de kabam que fue el summit event que fue en las instalaciones de las oficinas de kabam entonces creo que se lo dieron a todas las a todos los participantes no estoy totalmente seguro pero si es exclusivo también prácticamente no por eso es que lo tenemos puesto en nuestro perfil y bueno ahora bien chavos que tanto ha evolucionado nuestra cuenta nuestra cuenta ha evolucionado bastante la verdad bastante diría yo y les tengo una sorpresita porque mucha gente ha estado preguntándome pepe que fue lo que te ganaste en el torneo de kabam hasta la fecha si hasta la fecha siguen preguntándome y pues bueno les voy a explicar que fue lo que nos ganamos ok redoble por favor amigos porque ya recibimos a los luchadores bueno como ustedes pueden ver el primer luchador que conseguimos fue este maravilloso juggernaut de 7 estrellas este luchador básicamente por haber quedado yo en segundo lugar y creo que esto fue un premio para todos en general kabam se pasó muy 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 pero de buena onda no importa la posición que hayas quedado te dieron a escoger un luchador de 7 estrellas el que tú quisieras entonces yo escogí a juggernaut porque juggernaut porque es increíble es el futuro de los 7 estrellas entonces juggernaut tener un juggernaut de 7 estrellas inevitablemente lo vamos a conseguir de duplicar eventualmente entonces si entonces por eso fue que nosotros nos decidimos por juggernaut y no solo eso amigos no solo eso si otro redoble por favor hemos recibido a la maravillosa chilit o chilt de 7 estrellas en rango 2 este es el luchador que conseguimos por haber quedado en segundo lugar ok solamente dos personas actualmente en todo el juego tienen a chilt de 7 estrellas en rango 2 una de esas personas pues soy yo porque quedé en segundo lugar y la otra persona es el fintech que quedó como campeón en el evento de vancouver ok entonces nada más nosotros dos tenemos a chilt de 7 estrellas obviamente dentro de poco tiempo va a haber un early access bundle para poder comprar y poder obtener tal vez a la chilt algunas personas la van a obtener algunos lo van a rankear pero pues nosotros conseguimos a chilt es exclusiva lo voy a tener antes que todos prácticamente como por una semana dos semanas tal vez depende de la suerte de la gente así que pues bueno es ella les presento a chilt amigos una locura vean nada más obviamente nos la dieron sin duplica de hecho vean sus atributos están todos buggeados todavía ni siquiera podemos ver las habilidades o sea ustedes están viendo un early early super early access de la de la chilt que de hecho que reliquia le pondré tal vez le ponga una reliquia en el que aumente los blitz tal vez la de pantera negra estaría bueno o la de black widow en realidad ella no reduce la precisión de habilidades verdad soldado invierno que tal estaría no hace incineración definitivamente quiero yo una reliquia que haga daño de hemorragia pero la de 5 la de 4 estrellas la verdad no le va a ayudar mucho de todas maneras se lo vamos a poner porque pues ya la vamos a estar utilizando los bg's si es que yo a jugar un poco más porque les tengo que contar otros planes ok tengo unos planes en mente de los cuales no sabemos si va si si lo voy a conseguir chavos ok ahorita hablamos un poco de eso pero si va va a estar bueno amigos va a estar definitivamente bueno nada más déjenme poner esto en mi araña sigilo y esta va para kingpin ok bueno ahora si luego de que ya le pusimos la reliquia pasemos a lo que son los 7 estrellas ok 7 estrellas en su totalidad amigos contamos con 37 37 luchadores de 7 estrellas vaya vaya takuaya que hemos ampliado nuestra adquisición de luchadores de 7 estrellas vamos por clases vamos a filtrar solamente los obtenidos para que se vea mejor tenemos 6 luchadores científicos de 7 estrellas ok ahora vamos a los hábiles tenemos 8 hábiles es la clase que creo que más tenemos tenemos 6 mutantes 7 cósmicos 4 tecnológicos la clase que menos tengo y 6 y 6 místicos ok ahora pasemos a lo que son los rangos 2 amigos porque vaya que ha sido ampliado nuestro roster en rango 2 amigos vean nada más ya tenemos 8 rangos 2 y puedo subir creo que otro de hecho si estoy a nada de poder subir a juggernaut a rango 2 ese sería mi noveno rango 2 una locura amigos Shield es nuestra nueva adquisición como rango 2 les digo por haber quedado en segundo lugar nos ganamos a ella que bueno no esperábamos quedar en segundo lugar y lo conseguimos así que pues es increíble ¿no? bueno esos son nuestros rangos 2 amigos ahora pasemos a lo que son nuestros 6 estrellas ok nuestros 6 estrellas tenemos en total 245 luchadores de los cuales en rango 5 tenemos 17 ok tenemos 17 no me he estado enfocando últimamente en los rangos 5 perdón todavía tengo un poco de tos de los cuales el único ascendido que yo tengo es Hércules ok entonces podemos ya ascender a cualquier luchador tengo 200 polvos pero como les he mencionado tengo muchos planes sobre todo para la próxima semana bueno en 9 días que se estrena la necrópolis entonces muy seguramente ya tengo yo al luchador que te quiero ascender nuestro último rango 5 que subimos fue Fantasma Fantasma la subimos a rango 5 gracias a la gema de rango 4 a rango 5 que obtuvimos en el evento de Vancouver en el Summit en el Spin Wheel en la en una ruedita que tú girabas podías conseguir premios conseguimos un rango 5 y nos dieron tecnológico entonces aprovechamos a subir a Fantasma y el de el último rango 5 también fue Rintra ese lo obtuvimos por haber completado el 100% el 8.3 obtuvimos la clase mística entonces decidí subirlo a él entonces esos son nuestros últimos rango 5 de los que tal vez ustedes no tenían conocimiento les digo podemos subir a cualquiera a rango 6 y ahora pasemos a nuestros rangos 4 nuestros rangos 4 tenemos 37 en total muchos los he estado subiendo nuestra última adquisición fue Spider-Ham lo subí hasta incluso singularidad 200 ya lo tenemos maxeado también subimos a rango 4 a lo que es la Silk también está por 200 hicimos varios rank-ups de los cuales tal vez ustedes no sabían Angela también la subimos a rango 4 aunque decidí no utilizarla mucho en esta última temporada de VGs es muy lenta que otro rango 4 obtuvimos aparte de los que ustedes ya conocen veamos pues tal vez el hombre lobo de la noche fue el otro rango 4 de ahí en más todos ya ustedes ya tenían conocimiento de los luchadores entonces si no ha habido mucho cambio en mis rangos 4 y ahora pasemos a lo que les estaba yo avisando bueno los 5 estrellas pues como ustedes saben ya tenemos 231 no ha habido mucho cambio de 4 estrellas 253 de 3 estrellas 251 de 2 estrellas 149 y de 1 estrella 14 bueno ahora bien pasemos a lo que es nuestro plan como ustedes pueden ver estoy aquí en el acto 5.3.6 porque si nos estamos preparando amigos para lo que es necrópolis chavos de hecho les aviso muy posiblemente no me van a ver estar haciendo mucho stream en esos días porque voy a estar full focus super enfocado en lo que es farmear resurrectores como ustedes pueden ver tenemos ahorita ya 110 resurrectores de nivel 1 51 de nivel 2 y así sucesivamente entonces cuáles son mis planes vean nada más todos estos orbes nivel 4 porque ya ha abierto 200 cristales gratis de paragon en los cuales también nos han dado recursos entonces tenemos estamos preparándonos amigos ok estamos haciendo la preparación para explorar el necrópolis y les aviso chavos de antemano todavía no estoy 100% seguro pero muy posiblemente termine yo subiendo a Aegon a rango 6 o sea no solo rango 5 tal vez termine yo ascendiendolo tengo prácticamente todo para subirlo a rango 5 bueno no todo me hace falta este poquito para tener 9 catalizadores son 9 que se necesitan desde rango 3 a rango 5 y los alfas 3 pues básicamente igual estoy a nada entonces que es lo que me hace falta el catalizador de clase que estamos a menos de 20% la verdad entonces incluso podría yo comprar esta oferta y ya mismo podría yo conseguir la última pero me voy a esperar ok todavía queda tiempo todavía no estoy 100% seguro de rankear a Aegon muchos dicen que no va a funcionar pero realmente amigos resurrectores de 20% Aegon con combo de 999 con que le quites 2 millones de vida por cada resurrector ya es una win amigos entonces esa es mi tirada no me va a importar gastar no voy a ir a buscarlo solos en las peleas como nosotros vamos a intentar conseguir el título mítico no el primer lugar el primer lugar me da completamente igual nuestra misión única misión es quedar dentro de los top 10 dentro de las primeras 10 personas en completar la necrópolis al 100% para que tengamos la oportunidad de conseguir ese tan aclamado título mítico ok entonces si vamos a ir por el nook tratar de limpiar todo el mapa lo más rápido posible vamos a estar haciendo stream todo lo vamos a sintonizar en stream entonces no se lo puede perder tal vez no vaya yo a dormir tal vez no duerma yo hasta terminar al 100% la necrópolis así de enfermo vamos a estar porque créanme las 10 personas que van a conseguir el título mítico no van a dormir hasta terminar el 100% se tenía que decir y se dijo así que ni modo vamos a tener que enfermarnos y pues vamos a darle amigos entonces si por eso es el motivo que ustedes tal vez no me vayan a ver mucho tiempo en stream estos siguientes días porque realmente voy a estar farmeando resurrectores es súper aburrido entonces lo dejo jugando solo por cierto un short out al jose gabriel que es un suscriptor de nosotros y nos dijo de este team literalmente este team se pasa solito pero solito lo que es la misión del acto 5 porque pues básicamente lo que es elza pues como tengo las maestrías suicidas activas va perdiendo vida por la degeneración y aparte tengo las cargas de eludir va atacando sola y pues está rotísima o sea literalmente aquí no tengo que mover en un solo dedo más que al inicio de la de la exploración entonces sí básicamente eso es lo que estamos haciendo ahorita créanme la forma de farmear no es tanto amigos si tengo bastantes resus es porque he gastado bastantes recargas o sea no es tan sencillo farmear no es como antes de hecho ahorita no estoy consiguiendo ningún recurso o sea en este mapa no conseguí nada ¿por qué? porque pues tuve la mala suerte de que no salió ningún ítem para poder yo conseguir por ejemplo resurrector o recarga entonces a veces así te tienes que gastar recargas para que se reseteen y te salgan resurrectores y pues es un gambling ¿no? es una apuesta que tú haces y funciona a veces a veces no y pues bueno entonces sí ¿qué más podríamos enseñarles? nuestro almacén ¿no? nuestro almacén ¿cómo estamos? actualmente como catalizadores estamos así ah bueno los catalizadores de 6 les digo estamos a punto de conseguir 4 ya para nuestro juggernaut y poder subirlo a rango 2 aunque el rango 2 de juggernaut va a esperar por el momento no va a ser tan necesario necrópolis entonces sí ahorita vamos a completar el hábil para poder conseguir 3 de esta clase entonces sí así es como nos estamos bueno estamos por el momento hizo tenemos un chingo siempre mientras juega arenas vas a tener bastantes estos recursos de orbes y todo esto pues ustedes ya lo han visto objetos de personaje tengo bastantes gemas tengo 11 genéricas varias de clase tengo 200 polvitos para el Aegon en dado caso que me decida subirlo a rango 6 todavía les digo estoy pensándolo bien no voy a dar un paso en falso estoy esperando quedan bastantes días todavía entonces sí ya lo tenemos en singularidad 200 entonces no hay ningún problema por eso potenciador potenciadores tenemos bastantes de hecho compré la oferta de la misión de irreclamable de este mes antes de que expirara que de hecho expira hasta el día miércoles y estamos llenos de potenciadores y no solo eso amigos porque tengo otros planes ok aquí vemos las piezas que tenemos de la guillotina de la Deathless y pues todo está correcto por el momento tizones aleaciones etcétera bueno así se me estaba pasando se me estaba pasando lo de que era que era así otro de mis planes que yo tengo también chavos como ustedes saben cada vez que tú finalizas la misión ya sea de irreclamable nobleza y rompetronos pues sale una oferta esa oferta vale mil runas esas ofertas las vamos a comprar son tres mil runas es otra forma de poder conseguir resurrectores a menor precio ¿por qué? porque en esa oferta consigues diez resurrectores grupales lo cual es buenísimo estos valen cien runas o sea literalmente cada resurrector de estos valen cien runas y ya con estos diez que te dan ya estás pagando el paquete que compras entonces aparte te dan cinco de estos te dan cinco de estos que pues si los multiplicas por cuarenta runas son cinco por cuatro veinte doscientas runas y doscientas runas cuatrocientas y ahí ya estás consiguiendo mil cuatrocientas runas por mil runas te dan diez recargas de las cuales yo lo veo de esta manera una recarga es un resurrector y punto tres ¿ok? entonces mayormente eso es lo que consigues por recarga así que una recarga un resurrector más entonces te dan diez en total voy a conseguir treinta porque voy a gastar tres mil runas voy a comprar tres ofertas entonces aquí voy a conseguir treinta de estos voy a conseguir quince de estos voy a conseguir quince más de estos de nivel dos aparte de las misiones diarias que voy a estar haciendo obviamente voy a llenarme más de estos orbes de estos orbes de estos orbes también entonces estamos preparadísimos amigos preparadísimos para ese necrópolis en total vamos a tener yo creo que como unas diez mil runas cuando termine yo de farmear o sea diez mil runas en objetos farmeados más las runas que voy a conseguir yo creo que voy a estar como en unas veintidós mil runas de aquí a que comience la necrópolis más o menos entonces sí veintidós mil runas para gastar más diez mil runas en objetos yo creo que va a ser suficiente para explorar necrópolis al cien por ciento entonces ahora lo que nos vamos a enfocar es tratar de terminar lo más rápido posible para poder optar por esos premios míticos que podríamos llegar a conseguir entonces sí amigos yo sé nos enfocamos un poquito más en la necrópolis pero es básicamente lo nuevo que tenemos en la cuenta todo lo demás ustedes ya lo han visto misiones diarias son las que siempre hago siempre trato de bueno mis estrategias para los premios esto no lo reclamo hasta que queda poco tiempo así es como como deberían de hacer chavos en dado caso que ustedes no sepan ¿por qué? porque en el stash antes de reclamar dura siete días aquí entonces lo puedes reclamar justo antes de que vaya a expirar y así amplías el uso de los resurrectores hasta veintiún días aproximadamente porque recuerden que una vez tú reclamas un resurrector tiene una expiración de catorce días ok entonces vea si catorce días trece días y veinticuatro horas ¿no? que son catorce días en total bueno veintitrés horas cincuenta y nueve minutos y bueno pues esto ha sido de la contura amigos un poco corto porque pues ustedes ya tenían conocimiento de lo que de lo que teníamos así estamos en cristales de titán tenemos ocho mil esquirlas nos falta bastante todavía esquirlas de siete estrellas también no tenemos mucho tampoco de seis todo lo estaba abriendo entonces si no tenemos no tenemos mucho de cristales de lo que ustedes puedan ver todavía nos quedan vean 658 cristales paragon según mis cuentas abriéndolo esto yo creo que podría conseguir entre 40 y 50 recargas más que vamos a estar utilizando para conseguir resurrectores que saquen la cuenta serían 40 o 50 resurrectores más los que me podrían dar me dan unos 30 o 40 más no me darían tal vez unos 40 resurrectores en estos 658 más los que voy a farmear que serían como 60 tal vez como máximo aquí en estos cristales paragon son como 100 cristales más todos los que tengo que son casi 200 tal vez llego yo a 300 o 400 resurrectores en total farmeados de aquí al 15 de noviembre entonces lo lograremos quien sabe lo intentaré por supuesto chavos entonces créanme si llego a estar un poco inactivo en el canal amigos es porque voy a estar enteramente enfocado en lo que es la preparación para poder explorar necrópolis al 100% así que bueno amigos muy probablemente les vaya yo a subir algo que yo no suelo hacer gameplay de chilt utilizando la no se tal vez en laberinto de leyendas abismo de leyendas porque posiblemente nos sirva para la exploración de necrópolis amigos posiblemente no lo sabemos así que pues bueno amigos con esto nos despedimos amigos con esta imagencita de de chilt de eso de hecho yo puedo ponerla igual porque me la deben de haber dado aquí debe ser en novedad podría yo ponerla aquí a ver donde estará debe estar aquí está vean podría ponerla pero no vamos a dejarlo así bueno amigos ya saben que si les gustó este tipo de videos pues háganmelo saber dejando su like suscríbanse si no lo han hecho aún y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno ya están enterados updateados de lo que tiene mi cuenta ok entonces si yo los estaré viendo en un siguiente video amigos del gameplay de chile se los prometo que se los voy a subir así que pues bueno amigos con esto me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye